hola buenas aquí estoy de nuevo con el juego apple legend móvil y en esta ocasión te voy a explicar cómo jugar en primera persona o en tercera persona o alternar primera con tercera persona vale es muy sencillo tan solo tenemos que tocar algunos ajustes y bueno apple de el móvil viene a ser un juego muy similar a un mobile un shooter del mismo estilo tiene su modo más valde royal tiene un modo multijugador y bueno pues está bastante bien está bastante bien optimizado yo por lo que he jugado pues está bastante bien también depende del dispositivo móvil con el que juguemos vale si tenemos un teléfono mucho más potente pues mejor lo moverán mucho mejor que un móvil de gama media vale esto que lo tengáis en cuenta pero bueno yo estoy jugando con un gama media y estoy jugando bastante bien podréis ver que la calidad gráfica no es la mejor pero está bastante bien vale bueno vamos allá con lo que venía a ser el vídeo que era para explicaros cómo jugar en primera o en tercera persona vale hay gente que le gusta jugar en primera persona hay gente que le gusta jugar en tercera persona bueno nos vamos aquí a donde seleccionamos el modo de juego vale ahora el botoncito está aquí bueno el juego va recibiendo actualizaciones y puede ser que próximas actualizaciones por los botones cambien de sitio vale pero bueno ahora de momento pues está ahí al lado de jugar vale le doy y bueno pues aquí está los modos de juego están un modo multijugador bajó un poco tardó todavía bueno si parece que se me ha se me ha desbloqueado ya las partidas clasificatorias pero no voy a jugar una partida de clasificatoria ahora tan solo os voy a mostrar cómo jugar en primera o en tercera persona vale bueno pues aquí podemos ver que pone p1p y p3p vale pues p3p es jugar en tercera persona y p1p es jugar en primera persona vale bueno cuando ponemos jugar en primera persona porque te gusta jugar en primera persona y no vas a querer cambiar de tercera persona sin embargo cuando jugamos en lo que es tercera persona tenemos la opción nos sale un botoncito abajo abajo a la izquierda vale bueno ya lo veréis por ahí os lo voy a enseñar a continuación que nos da la opción de cambiar a primera persona directamente vale ahora os lo voy a enseñar a continuación voy a echar una partida en el multijugador por ejemplo vale sí porque las partidas de valerroyas son bastante largas y bueno pues voy a jugar aquí en multijugador me voy a coger este personaje mismo me voy a quitar de la pantalla eso sí si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas al canal activa la campanita para estar al corriente lo nuevo vídeo de vídeo tutoriales trucos y consejos que vaya subiendo al canal de los mejores juegos para dispositivo móvil vamos allá con el gameplay os muestro dónde está el botón citó pues estoy aquí en el lobby y bueno como podéis comprobar si nos fijamos abajo a la izquierda hay un botoncito que pone p1p vale sería jugar en primera persona le damos y primera persona está el botoncito está justo encima de donde pone calidad de imagen hd vale abajo a la izquierda vale podemos ver que pone p3p que sería jugar en tercera persona le damos jugamos en tercera persona vale y ya está podemos alternar en cuenta que nosotros seleccionemos tercera persona vale entonces al seleccionar tercera persona podemos alternar entre tercera persona y si queremos por primera a veces para mejor primera dependiendo del tipo de partida no bueno hay quien le gusta más jugar en tercera persona a mí personalmente me gusta más jugar en tercera persona me gusta más que se vea el muñeco es a gusto y que se me escapa ese que se me escapa que no es un escape lo tengo apuntado este pero no sé si lo voy a quitar porque un poco va tan bien si hay escondido este bueno vamos a ver que vamos ganando me mata eh vamos a poner un escudo de estos parece que los tengo infinitos bueno bueno vamos a ver si terminamos la partida si gano no sé por dónde me han disparado pero bueno me han matado hay gente que ya echan a mucho en este juego ya hace tiempo que está el juego yo soy noob los más novato mira mira cómo corre esto mira 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 vamos a agachar no me muevo esta gente ya chana eh esto no me gusta eh me están emparejando ya con gente que sabe jugar me gustaba más cuando estaban los bots me gustó a ver si mejoran el juego y vamos perdiendo la partida 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 Es que esto es el auto puntado, no va tan bien, va bien contra Bogotts y eso sí, pero... Vamos, vamos, vamos a la espalda. ¡Qué bien ese! ¡Guau! Bueno, vamos a perder por poco. Todo el mundo nos gusta ganar, pero a veces se complica, vamos a intentar ganar de todos modos. Este es el que no para de saltar y se mueve mucho. Bueno, hay gente que ya lleva tiempo jugando. Bueno, pero yo me he cargado otro, ¿vale? No sé cuánto me he cargado. Pero he matado unos pocos. Se agacha, se mueve bien. No sé. No sé. No sé. Vamos a ver el resultado. Bueno, yo he sido de los mejores de mi equipo, ¿no? Por lo que veo. 10 bajas, se ha hecho 10 bajas. Pero claro, en el otro equipo había uno que ha hecho 18 bajas y bueno, pues han ganado. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ahora pues ya sabéis jugar en primera o en tercera persona, ¿vale? Y ahora vemos que nos vemos en el próximo vídeo. Sí. Y ya está listo. Bueno, bien compartimos. Yo能pedimos.